Sean bienvenidos a un nuevo video, en esta oportunidad voy a jugar Car Saga Swords que es un juego gratuito, está hecho en Mugen, aquí los creadores han puesto a varios personajes de los videojuegos ellos tenían un sitio web en donde creaban cartas en donde los personajes eran de videojuegos hechos en pixel art, un pixel art muy bueno, yo me acuerdo que lo veía hace mucho tiempo creo que tengo una imagen aquí guardada que es de 2013, si desde hace siglos están con este proyecto como pueden ver dice abajo 2005-2018, me gustaba mucho entrar a su sitio web para poder ver las nuevas cartas que iban creando con ese pixel art después dijeron que iban a hacer un juego y empezaron a subir imágenes sobre el juego, pero no se supo mucho ahorita estoy jugando un prototipo que es la versión 3, vamos a probarlo, voy a usar a Link que es con el que he estado entrenando voy a luchar contra Egna, es que miren, está muy muy bien hecho el pixel art estuve practicando pero cerré la aplicación y cuando, porque tiene unos cuantos bugs, a veces se crashea el juego estaba jugando pero yo había configurado los botones y cuando lo cerré, me crasheó y lo volví a abrir se desconfiguraron y no recordaba cómo los había configurado así que no sé mucho cómo y tengo que volver a practicar pues los volví a configurar pero no los había configurado como los tenía antes por lo que estoy viendo y me está costando un poco adaptarme estoy practicando, como pueden ver el pixel art es muy bueno también, ahí salió el príncipe de persia tiene personajes que son de soporte, que están basados en las cartas que ellos habían creado de este pixel art que les digo también, el juego es muy bueno, es un juego muy muy bueno de peleas, con solo verlo ya pueden ver que es muy dinámico, la verdad es porque como no sé jugar y además he cambiado la configuración de los botones como que no se puede notar muy bien la fluidez de este juego trato de hacer mi mejor esfuerzo ah, tenemos personajes sub porque están basados como ya dije en las cartas que ellos habían creado hay una gran cantidad, me parece que eran 90 personajes de soporte cada vez que recibes daño o... o... ya le gané cuando te defiendes se va cargando como una carta en las esquinas si, me estoy acostumbrando un poco al juego y cuando ya se cargan completamente uno puede apretar un botón para poder liberar al personaje sub porque estos, como son 90, son muy diferentes, varían mucho la batalla, verdad, llegan a ser muy determinantes este, no sé qué está haciendo Alex Kick aquí, ah, un juego de papel y tijeras es que el pixel art, uff, como, es que se ve tan fluido y tan bien el pixel art, me sacaron a Fenix es que es muy, muy, muy dinámico el juego apenas puedo hacer las... estuve viendo el M donde aparecen las técnicas están las sencillas que son alfa y las otras que son beta que en la parte de arriba se ve que se están cargando puede hacer uno... diferentes técnicas son... creo que... hay tres por cada tres por alfa, tres por beta aquí como pueden ver hice una de alfa y ya le gané las dos vamos a ver... y también están las de beta, también tiene tres y también puedes hacer un especial apretando... usando combinado alfa y beta tiene dos especiales combinando alfa y beta a la vez voy a intentar hacer uno solo que... a ver... es que como me estoy acostumbrando un poco al juego mmmm... sí, también me van a patear si intento... mejor juego un poco para acostumbrarme mejor es que... el juego, solo hay que ver el fondo este... que moleste el Wurjin no sé lo que hace, es mi ayudante pero no sé qué estaba haciendo creo que solo me hace brincar un poquito más uy es que yo les cargo demasiado para poder usar soportes no, o sea, yo podía hacer combo más largo, es que estuve practicando, pero ahorita no... uff... vamos... este Airman ay, no me puedo mover para allá es que son un montón de soportes, o sea, nunca había visto a Airman eh... el Wurjin... me parece que me ayudaba a saltar un poco más alto o algo así aquí está este... ay, ya se me olvidó pero es de CAC con... de Zombies es que se mira muy bien el juego está gratuito, o sea, estoy dejando el link en la descripción ya le gané para que puedan descargarlo eh... si tienen problemas con... ¿cómo es que llama? eh... con la resolución en el mismo sitio web pueden descargarse como un... un archivo de opciones ahí está, en el mismo sitio web, ahí es donde dejo el link solo vayan más abajo y si tienen algún tipo de problema ah, este juego me gustaba, el de... el que era el malo eh... ¿cómo me libero de estos? no puedo, los puedo derrotar porque me están masacrando ahí, me hicieron un sándwich no, no los puedo derrotar ah, ese es el botón del gancho, es que me confundí con todos los botones bueno, no importa esto no sé de quién era creo que eres de Parody, no sé mmm... ahí está, ve este es uno de los especiales de Alpha y Beta usando los... las dos barras de energía de arriba que es liberar a Kohiro bueno, ya vamos a ver lo que va a hacer solo tengo que golpearlo un poco bueno, ya saben, si han jugado a Legion Zelda que es lo que pasa me gusta que hayan usado a Kohiro eh... o es porque yo ando con Link no, creo que no es porque estoy con Link azul, ¿verdad? bueno, para mí es Kohiro porque es azul pero no sé si... si usando a Link eh... con mallas verdes sale un cuco blanco, no sé ahí está el gancho es que... me estoy tratando de acostumbrar cada... hay un botón que es específico digamos, Link, su botón especial es este sacar el gancho para poder atrapar a un enemigo así igual que en Smash Bros cuando está en defensa o cuando está atacando otra vez, ahí estamos con Kohiro el... se me olvidó hacer el otro como son dos que raro, se me puso bien lento cuando estaba practicando, se me puso así debe ser porque tengo abierto otras cosas que utiliza en la memoria de video debería de haberla cerrada antes de ponerme a grabar bueno es como pueden ver hay una gran cantidad de personajes creo que no lo dejé, me puse de un solo por la costumbre de solo ponerlo y seguir jugando eh... voy a tratar de practicar más para poder mejorar es que el juego es demasiado bueno me ha encantado o sea, cualquiera que le encanten los videojuegos eh... y que le gusten mucho las referencias o cameos y todo eso este juego está llenísimo porque es una total oda a los videojuegos aquí está el especial, el... el segundo en vez de los cucos pues Cloud no me está dando mucha pelea, que digamos yo que todavía no me acostumbro muy bien a ver, a ver, a ver, a ver aquí le... que raro, yo pensé que le había cargado todo si, el juego es muy bueno solo hay que ver, solo miren los fondos que bien hecho este es el puente de... de Chrono Tiger eh... parece que Cloud no tiene escenario porque hubiera salido en el escenario de Cloud este es uno de los especiales normales de Alpha y aquí ya me... ah no gracias a ese que... que me está atrayendo eh... yo estaba apuntando hacia adelante pero como me atrajo, cambié de dirección y me puse en defensa por suerte me salvó de eso este que hace? es que hay un montón de... de ayudantes y... yo no los he visto todos y eso que he jugado un rato para estar practicando y después... porque me crasheó eh... y se desconfiguraron los botones bueno eeeh... pues a ver, yo creo que lo hizo el soporte de él el que estaba apuntando con un láser que no lo miré esto que me encanta en Smash Bros me encanta hacer eso en especial en D64 eeeh... ¿es el DDD yo lo solté o fue él? no... fue él uff... le corté el especial vamos es que... ahí estamos me confundo y por eso... la verdad solo son... vamos a ver, son... uno... sí, tres botones los que usamos este... uno que es el gancho, otro que es el ataque normal y el otro que van para los ataques especiales que es el que uso las flechas lo usan ahorita uff... bueno, me adelanté e hice el otro no sé, yo no creo que no le vaya a ganar a Crono este ve... con el que uso las flechas y lanzo las bombas con ese es el segundo botón el de los ataques especiales o únicos y... y el gancho solo los tres botones utiliza y el para liberar las cartas... beautiful joe ya me reventó acá a ver... es que aquí se me compl... cuando se pone todo lento me complico aún más todavía miren como me quedé parado qué onda... no sé, pero algo hizo el ayudante que habrá subido el ataque porque está brillando a ver qué será vamos, 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 vamos ahí está, más o menos antes podía hacerlos como más largos esto no sé qué hacen, parece que me repelen o algo bueno, no me hicieron nada ahí así que... no, miro, que me está... que es que sean la gran cosa o será que... ah, sí, parece que paraban la pantalla ahí para que uno no pudiera seguir por un lado o por el otro es que cada, cada soporte algunos ya cambiar tanto el ritmo de juego que es que... ninguna batalla va a llegar a ser igual jamás uff, me jacó otra vez, ya estoy, ya lo hemos visto como tres veces y se perdió mi especial por estar por estar tocando a los locos los botones y... no sé, yo creo que no lo voy a ganar a Kronos llevo una ganada, pero no sé si lo voy a poder ganar a ver es que le cargo las cartas vamos miren, el juego es divertidísimo el problema es que yo estoy... no he practicado y esta onda... no soy muy bueno para los juegos de pelea tampoco vamos a ver a ver, vamos a ver es que no se deja de mover, vieron todo el tiempo en el aire nunca bajó este a ver ahí está, Kohiro yo creo que le puedo ganar con Kohiro no, me hizo la especial bueno, estos hay uno que es el ataque definitivo que es el que me hicieron una vez mientras estaba jugando y no lo he vuelto a ver y ya vi el M bueno, no lo vi completo realmente solo vi los botones y los ataques y no puedo ver dónde es que sale la parte Terra, Terra dónde es que sale la parte en que sale el ataque definitivo Terra me salvó me ha salvado totalmente Terra porque si no hubiera salido ella en ese momento no hubiera podido darle los golpes a Kohiro para que hubiera salido la estampida de Kukos sí, no sé cómo sale el ataque especial y ninguno de ellos me está dejando y no los voy a dejar porque si los dejo me van a reventar y yo quiero seguir jugando si me ganan termino el gameplay no lo voy a seguir pero, uy, qué fue eso y dos veces pasa la cosa esa vamos a ver estoy peleando esta Eevee es que cómo me cuesta y este qué hace disparo para qué gasta que le di la espalda disparo otra vez que ha salido como cuatro o cinco veces me puse muy cerca por cierto no me he acaparado con todo el combo uy Sakura ese que parece que había tirado una cadena mira, me lo detuvo todo ah, se lo llegué le rompí el escudo al menos ahí está qué bien me salió bien la estrategia un poco rastrera pero estrategia al fin y al cabo a ver es que trato de hacerle los combos completos que he estado practicando pero no lo logro otra vez aquí me van a reventar porque cuando trato de hacerlo sí, aquí ya me salté aquí me van a reventar ahí es el especial en cerca es que el pixel como me encanta me gustaría ver todo esto voy a ver si puedo encontrar el sitio web así los spray uno por uno es que son muy buenos cada movimiento se ve tan fluido no puedo atacar a Kohiro ahí está y qué bien le rompí la defensa ahí lo voy a comer todo no, tengo la vida baja no me había fijado yo pensaba que la tenía más arriba no, este ya la perdí no creo que le pueda no, no, no estamos casi igual no, ya me reventó me reventó ahí vamos, vamos, vamos y este qué hace es que si no te conoces qué hacen los support es muy difícil que lo sepas utilizar bien en el combate digamos ese lo desperdicié totalmente si hubiera estado cerca ves, sub cero uf ahí está estoy a punto a poco, a poco le voy a ganar que chasta por estar de lagartado si me hubiera ido para atrás y le hubiera dejado la bomba tal vez le hubiera estallado y hubiera ganado bueno, estamos uno a uno todavía no he perdido el juego está muy bueno la verdad tengo que practicar bastante ese combo todavía se podía seguir con una bomba he llegado a hacerlo de 25 pero por internet he visto unos que los hacen hasta de 50 es súper loco el juego se puede jugar de dos jugadores así local no sé si se puede jugar online de alguna forma no sé cómo es Mugen no sé es que esto es complicado ya más esta es la segunda vez que sale y no sé que tengo que matarlos pero no puedo si suelto el botón mira me revientan fácil y trato de de atacarlos pero no puedo ahí está yo fui el que lancé ahorita el de los aliens de Metal Slug yo ya perdí porque solo me queda nada de vida vamos vamos tal vez están brillando las cartas ¿qué es eso? yo saqué no ella sacó ya perdí que chasta si me hubiera hecho hacia atrás y hubiera hecho que le explotara la bomba hubiera ganado bueno chicos pues eso es todo este gameplay el juego está muy bueno si se ponen a jugar y practican bastante van a sacar unos buenos combos eso sí el juego solo es un prototipo o sea no está terminado está en su tercera versión y los creadores no piensan seguirlo entonces traten de apoyar descargando el juego ellos tienen su propia página de facebook hay que mostrar apoyo ahí para que puedan continuarlo y de esta forma tal vez tal vez y tal vez llegan a sacar una versión completa o por lo menos que que aparezca aquí pueden ver los otros personajes solo habían ocho que son esos y los cuatro que están en la esquina lo acaban de agregar que son Master Chief Samus esta Valkyria y Leneth estos solo los cuatro de medio solo los ocho de medio estaban al principio en la segunda versión que estuve jugando esto lo acaban de agregar hoy me parece que fue hoy no me fijé pues nada chicos aquí hay varios modos de juego demo modo ese no lo he probado saber que será será un modo en que pueda ver o practicar o pueda ver los movimientos porque solo en el M en Realme puedes ver los los botones que debes de apretar para hacer los diferentes combos son un cuarto de luna hacia adelante y hacia atrás para hacer todos los movimientos pues eso es todo chicos espero que lo hayan podido disfrutar voy a seguir jugando y practicando un poco voy a hacer otro video en el que ya esté más practicado y sepa jugarlo mejor entonces gracias a todos hasta otro día amigos vamos a ver vamos a ver vamos a ver